¿Qué es la política de Estado? En esto digo niños, niñas, jóvenes y adultos, no tenían o no tienen la mayor posibilidad de poder venir, por dos cuestiones, por la cuestión económica, por ahí por pagar una cuota social, o también por la cuestión de lejanía, porque no olvidemos que hay familias muy grandes donde los niños no tienen con quién dejarlos y demás, entonces la posibilidad que tenían ellos de tener en su sector más cercano un centro vecinal, la actividad deportiva, creo que era una concreción muy buena. ¿Cómo sigue la presentación del proyecto? ¿Ya fue y ahora qué están esperando? Se presentó en el Consejo, esta presentación fue para dar la posibilidad que, inclusive yo eso lo planteé también, de poder colaborar si hay necesidad, porque creo que es un trabajo para nuestra ciudad, así que el proyecto fue presentado al Consejo el viernes anterior y se trató el día lunes en la reunión de comisión y hoy se va a votar. Creo que es una concreción justamente para todo lo que tiene que ver con el deporte de la ciudad, por supuesto que es difícil de manejar en esta cuestión de pandemia por el hecho de que la cantidad de niños, de niñas, eso tiene que ver también, pero bueno, es un trabajo que va a llevar un tiempo, porque justamente en el planteo que se hizo, la idea es que vaya de a poco, se vaya sabiendo cuáles son las actividades más necesarias que tienen la gente de los distintos sectores de la ciudad, bueno, es una idea que comenzó con una política de Estado que ya se dio en la gestión de Drenés Corza. Bien, ¿dónde funcionarían las actividades en cada lugar? Bueno, eso en la presentación del proyecto, en uno de los artículos, dice que se debe consensuar entre la planificación, digamos, entre la planificación del proyecto, que sería la municipalidad, y los centros vecinales, en este caso las comisiones de los centros vecinales, porque por ahí, en algunos barrios, funciona en el mismo centro vecinal y en otros, un poquito más alejado, digamos, del centro vecinal, no más de 3 o 4 cuadras, así que la idea es que funcione en cada barrio una escuelita deportiva. Bien, ¿otros proyectos que vienen trabajando en este tiempo? Nosotros estamos trabajando con varios proyectos, estuvimos también acompañando el proyecto de Hacemos por el Más Fuerte, con lo que tiene que ver con la cuestión del agua, nosotros no quisimos presentar un proyecto que era muy similar, porque entendimos que era importante el que presentó Hacemos por el Más Fuerte, así que estamos acompañando ese, con la gran problemática que tenemos del agua acá en el Más Fuerte, pero bueno, tratar de consensuar con la cooperativa, y que, por supuesto, que para los vecinos tengamos un agua potable, un agua que se puede utilizar, porque tuvimos un problema, venimos teniendo un problema en muchos años. Después también estamos trabajando con otros proyectos que ya lo vamos a estar abordando, las cuestiones de pandemia por ahí te frenan muchas cosas, porque, por ejemplo, este proyecto del deporte podría haber sido ya el año pasado y sabemos que todo nos viene frenando, así que bueno, iremos en expectativa que la gente de la ciudad necesite.